Muy buenas noticias, pónganlo en su calendario. Sábado 29 de febrero de este año bisiesto 2020. Además, el día de los ñoquis a la 1 pm. Desde Miami, horario de Nueva York. Nuestra primera transmisión en vivo oficial desde las redes sociales YouTube y Facebook. Y vamos a tener nuestro primer sorteo gratuito. Habrá dos ganadores. Cada uno se va a llevar una rueda de yoga, un pad de balance, correas de yoga y un blog de yoga. Marca Pete's Choice, mi preferida. A continuación, les dejo el enlace para que se registren. Jerry's Hueso va a hacer entrega de los premios. Temas a tratar, sin anestesia. Trastornos de cadera. Trocanteritis, bursitis, pubalgia. Artrosis de cadera o coxo femoral o coxartrosis. Reemplazos de cadera y más, más, más. Ejercicios y técnicas de los movimientos rotatorios para la cadera. Puntos de acupresión con los famosos cristales chinos. Técnica que personalmente desarrollé y también sirve para masajes y estiramientos. Terapia MPS y cómo actúa liberando la cadera. Invite a alguien para que lo vea con usted. Suscríbase y comparta. Lo más importante, lo más importante, lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento que tiene para hacerme desde el confort de su hogar vía chat, utilizando el internet, su pregunta, su consulta. Y todo esto, ¿dónde? En Quinesalud TV. Donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga así en los comentarios de abajo. Y si usted está en YouTube, déjenos su comentario. Lo vemos el día de la transmisión y del sorteo. ¿Otro mate?